Hola SpeakCuber, bienvenido. En este video te voy a enseñar cómo armar el cubo de Rubik 2x2, así que vamos a ello. Bueno, es recomendable que aprendas a armar primero el 3x3 para poder armar el 2x2, para que lo entiendas mejor. Este cubo se arma exactamente igual que un 3x3, pero con la diferencia de que no se arman las aristas, es decir, no se arma la cruz, ni la segunda capa, ni la última cruz del cubo 3x3, así que son mucho menos pasos, pero es igual de dificultoso. Comencemos por el primer paso, el primer paso es armar la primera capa, como ustedes sabrán son dos capas, la primera y la segunda, que es la última. Vamos a ir primero por la... vamos a armar el cubo y vamos a ir primero por la primera capa. La única dificultad que tiene este cubo, a comparación del 3x3, es de que este cubo no tiene centro, entonces es un poco más difícil de guiarse. Pero ese no es un problema, ya que podemos agarrar de orientación cualquier pieza, ¿no? Entonces yo voy a comenzar por la cara blanca, entonces tomo de orientación, de referencia, una pieza de color blanco, una esquina de color blanca, cualquiera. Entonces yo veo esta pieza, que es rojo, azul, blanco, y busco una pieza que tenga cualquiera de los dos colores que acompañan al blanco. Es decir, puede ser el azul o el rojo, entonces yo voy a elegir, porque yo la vi ya, que es el azul. Entonces el blanco lo tomo de base, como si fuese mi cruz, ¿sí? Porque en el 3x3 enseñamos de que la cruz tiene que estar hacia abajo, es importante eso. Entonces hagamos de cuenta que cualquiera de estas piezas es nuestra cruz, entonces la ponemos hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos esta pieza, que es azul, y la hacemos de cuenta que este es nuestro centro. Entonces, esta que es azul, la juntamos con su centro para poder insertarla, ¿no? Ahora vemos si está para el lado izquierdo o derecho, y lo insertamos de acuerdo al lado que lo tenemos. Entonces si lo tenemos al lado izquierdo, aplicamos el sexy move en la mano izquierda. Sería L' U' L. Esto en la anotación del cubo. Bueno, sigamos por la siguiente esquina. Como ya les dije, tenemos que tener la pieza de base, como si fuese nuestra cruz. Entonces ya no vamos a voltear el cubo para nada. Lo único que vamos a hacer es girar el cubo hacia los costados. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra base siempre va a ser el color blanco. Entonces, tenemos esta pieza que es color blanco, y el color que lo acompaña es el color verde. Tenemos que unirlo con su centro verde. Entonces vamos a buscar, bueno... Si este es azul, porque esta es nuestra base, ¿cierto? Si este es azul, el color contrario al azul siempre es el color verde. ¿Sí? Entonces, si este es azul, el verde estaría en esta cara. Entonces, esta es la cara verde. Por lógica, entonces, este verde tiene que estar aquí. Esta es su posición correcta. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos aquí es insertar la pieza de acuerdo al lado en el que esté. Si está apuntando hacia el lado derecho, hacemos el sexy move en la mano derecha. El sexy move es un movimiento básico del 3x3. Es por eso que yo les recomiendo de que aprendan primero a armar el 3x3. Para poder armar este. R, U, R'. Luego nos falta la última pieza, que es esta esquina. Para terminar la primera capa. Para terminar la primera capa, bueno, ubicamos la pieza que tenga color blanco, esquina que tenga color blanco. Ya la ubicamos y vemos el color que acompaña al blanco. Los colores de arriba no nos importan, ¿sí? Los colores de arriba no nos importan. Es igual que el 3x3. Entonces, el color que acompaña al blanco es el verde. El verde lo coloco con su cara y esta cara es verde, ¿sí? Como ya les había comentado, el color contrario al verde es el azul. Si este es azul, al otro lado tiene que ser verde. Aquí. Y por lógica también el contrario al naranja, al anaranjado, es el rojo. Entonces acá tendría que ser rojo también. Bueno. El blanco siempre tiene que ser a un costado y depende de eso, hacemos el sexy move. Si está en la izquierda, hacemos en la izquierda. Si es en la derecha, en la derecha. L' U' L. Y ya tenemos nuestra primera capa, ¿sí? Los mismos casos se aplican del 3x3 al 2x2. Entonces, ustedes deben conocer este caso cuando el blanco está arriba. Y bueno, cada uno tiene una manera peculiar de resolver este caso. Ejecuten el mismo algoritmo que hacen de 3x3 aquí. Yo lo que hago aquí es hacer 3 veces el sexy move en el lugar donde va esta pieza, que es rojo, verde, blanco, va aquí. Entonces, en este lugar, sea de la mano que sea, derecha o izquierda, aplican el sexy move 3 veces. 3, 1, 2 y 3. Y ya se colocó la pieza, ¿sí? Ya tenemos la primera capa, entonces ahora falta, y vamos por la última capa. Aquí, como ustedes ya sabrán, no se tiene que resolver con cruz, porque no hay aristas. Entonces nos vamos de frente a las esquinas. Las esquinas, como eran, teníamos que colocar una esquina que cuadre con su color. Entonces, para nosotros, saber exactamente si está cuadrada una pieza o no, una esquina de acá arriba o no. Tenemos que tomar de base o de referencia las piezas que ya están bien colocadas. Y las piezas que están bien colocadas son las de la base, ¿sí? Entonces vamos a tomar de referencia estas aquí. Entonces, si esta pieza, por ejemplo, cuadra con la pieza de la base, es porque está bien colocada. Esta pieza no está bien colocada porque esta es verde, naranja, amarillo. Y aquí están los colores, naranja, digo, azul, rojo, no cuadra. Este sí cuadra, ¿sí? Porque está bien colocada con los colores de la base. Esta está mal colocada. Entonces aquí tenemos dos piezas que nos cuadran bien. Esto está incorrecto. No podemos tener dos piezas bien colocadas. Tenemos que tener solo una pieza bien colocada. Entonces intentamos. Giramos así para solo tener una pieza bien colocada. Buscamos. Esta pieza está mal colocada. Mal colocada. Mal colocada. Y mal colocada. Entonces no nos sirve. Seguimos girando. Tenemos una pieza bien colocada. Pero mal girada. Esta pieza, si ustedes se dan cuenta, si hacemos este movimiento, sí va a colocarse bien. Pero tenemos que orientarla. Entonces, les digo esto porque estamos con el color verde, naranja y amarillo. Verde, naranja y blanco. Que es el color contrario al amarillo. Entonces, esta pieza está bien colocada. Está mal colocada. Bien colocada. Y mal colocada. Entonces tenemos dos. Seguimos intentando. Y si no tenemos ninguna pieza, en ninguna posición tenemos solo una pieza que nos cuadre. Siempre tenemos dos. Hacemos el movimiento de esquinas. Y a la siguiente ya nos va a tocar uno que... En un caso que solamente esté cuadrado uno. Entonces, aquí lo que hacemos, en este caso es... Hacerlo en cualquier lado. Aplicar el movimiento de esquinas. ¿Se acuerdan cuál era el movimiento de esquinas? Era... El que yo hacía es este. Sí. Lo hacen y ya siguen intentando. En este caso tenemos otras dos piezas que cuadran. Esta cuadra y esta cuadra. No podemos tener dos, así que seguimos girando. Tenemos esta que cuadra. Esta no cuadra. Esta tampoco cuadra. Y esta tampoco cuadra. Entonces, esto sí está bien porque tenemos una pieza que sí cuadra. Entonces, de acuerdo a esta pieza, la vamos a tener a la mano derecha. O depende si ustedes lo hacen a la mano izquierda. Lo deberían tener a la mano izquierda. En mi caso yo lo tengo a la mano derecha porque yo aplico el algoritmo con la mano derecha. Entonces sería... Si no se colocan todas las piezas, lo hacemos de nuevo como en el 3x3. Y ya. Se colocó esta pieza. Se lo colocó esta pieza. Se colocó esta pieza. Y esta también. Entonces ahora lo único que nos falta es orientarlas y ya el cubo está resuelto. En el método principiante de 3x3, lo que yo hacía era, si miraba el amarillo al frente, hacía cuatro veces el movimiento. Y si estaba al costado, a la derecha, lo hacía dos veces. El algoritmo es R' D' R D. Así cuatro veces. Dos, tres, cuatro. Vamos por el siguiente. Cuatro también. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos por el último. Uno, dos, tres, cuatro. Y solo falta cuadrar el último movimiento. Y bueno, como ustedes se podrán haber dado cuenta, este cubo es muy sencillo de armar. Es muy parecido al 3x3. En realidad son los mismos algoritmos. Les recomiendo de que apliquen los algoritmos que aplican ustedes en el 3x3. Aquí no necesariamente tienen que hacer lo que yo he hecho. Los algoritmos que yo aplico en el 3x3. Pero sí, tómenlo de referencia para que lo puedan aplicar ustedes de acuerdo a cómo hacen ustedes el 3x3. Espero que les haya gustado este video. Les estaré dejando un par de videos por acá. Y nos vemos en el siguiente video.